Muy bien gente, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo final de Warfare State The Old Blood, el DLC de Warfare State The New Order La verdad que un gran final me encantó y quería compartirlo con vosotros, ya sabéis que me gusta traeros justo el final del juego Pues cuando termino un juego, pues para que veáis que juego es y además pues para que veáis el final si os interesa y no vais a jugar a ese juego o lo que sea, vale Lo dicho, dejaré el final íntegro sin comentarios como hago últimamente, decir también que el final está grabado en Uber Que es la dificultad más difícil del juego y bueno, para los que queráis, igual queréis ver cómo pasarlo en Uber, pues esta es la manera de pasarlo en Uber No es muy difícil el jefe final, pero sí que hay que pillar los golpes que da y una vez que pilla su patrón de movimientos ya es más fácil de acabar con el jefe Pero al principio sí que cuesta bastante, porque nos quita bastante vida y además hay muchísimos enemigos en pantalla Pero bueno, espero que os guste, si os gusta un like favorito os agradecería muchísimo y os dejo con el capítulo, ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo entiende. Nunca ha tenido el control. ¡Dios mío! Hay basura nazi por todas partes. ¡Aquí está! ¡Farcus! ¡Vamos! ¡Écheme una mano, cabrón perezoso! ¿Cómo va la cabeza, Blasco? ¿Cómo me ha encontrado? Por una llamada de auxilio de Pipa. Encontramos su cuerpo. Todavía tienen a Wesley y Fargus. ¡Maldita sea! Vamos, señorita. Tenemos que sacarla de aquí. ¡Eh! ¡Escuche, Blasco! No podemos cambiar lo ocurrido. Ha hecho un trabajo estupendo encontrando esa carpeta. Eso significa que hemos localizado el complejo de Calavera. La tenemos, caray. ¿Puede creerlo? Tengo un sueño. Algo importante. Se va cuando me despierto. Supongo que no hay tiempo para sueños. ¡Mierda! ¡Se me olvidó ver antes de salir! ¿Por qué no me lo recordó, Blasco? Tengo pinta de ser su canguro, Fargus. ¡Joder! ¡Ya casi estamos! Desde luego que mató bien a ese maldito monstruo, PJ. Pero el más grande sigue ahí fuera. Esta es nuestra última oportunidad de derribar el Imperio Nazi. Es el momento de hacerlo, ¿eh? El mundo cuenta con nosotros y todo eso. ¡Sin presiones! ¡Excepto por mi maldita vejiga! El monstruo nunca muere por muchas veces que lo mate. Solo muda de piel y cambia de forma. Siento el peso del mundo que me aplasta. Trato de cargar con él de todos modos. Una última vez. Después podré descansar.